Hola amigos sean bienvenidos a Gol México. No olvides que todas las noticias de la selección mexicana la encuentras aquí. Antigua y Barbuda vs Costa Rica en vivo. ¿Cómo ver la transmisión TV online en premundial con CACAF Sub-20? Minuto a minuto del partido Antigua y Barbuda vs Costa Rica en vivo y online, correspondiente a la jornada 2 del premundial de CONCACAF Sub-20. Horario del partido Antigua y Barbuda vs Costa Rica, 5 de la tarde horas. Antigua y Barbuda. Por la honra en el torneo luego de caer de fea forma 3-0 frente al anfitrión. Antigua y Barbuda buscará limpiar un poco el mal partido que dieron frente Costa Rica que de igual forma será un partido muy complicado pero que será muy peleado por los tres puntos. Costa Rica. Por la victoria. Luego de empatar en su primer partido a una anotación frente a Jamaica, buscará derrotar a Antigua y Barbuda para conseguir sus primeros tres puntos en el premundial de Honduras 2022. Ausencias. Ninguno de los dos equipos cuenta con jugadores lesionados o suspendidos, por lo que contarán con cuadro completo. No te despegues de aquí para seguir este partido en vivo. En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales de la Antigua y Barbuda vs Costa Rica, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Morazán. No pierdas detalle del partido con el minuto a minuto. ¿Dónde ver el partido de Antigua y Barbuda vs Costa Rica? El partido Antigua y Barbuda vs Costa Rica no será televisado. Si quieres el partido por streaming podrás ver el juego por la aplicación de VX. Si quieres ver el partido por internet Babel México es tu mejor opción. Antecedentes. Nunca se han enfrentado estos dos equipos, será la primera vez que se vean la cara en la categoría. Aún así los pronósticos se inclinan por la experiencia a la selección de Costa Rica, pero sin duda será un partido muy parejo. Ojo con este jugador de Costa Rica, Brandon Aguilera. Es un futbolista costarricense que juega como mediocentro ofensivo en la Asociación Deportiva Guanacasteca de la Primera División de Costa Rica. Nació el 27 de junio del 2004 y cuenta con 18 años. En la liga local lleva 18 partidos jugados y 4 goles anotados. Un jugador muy completo, además de ser de los jugadores más importantes de la selección tica, buscará sumar dianas y sacar los 3 puntos en su segundo juego en el Premundial Sub-20 de Honduras 2022. Ojo con este jugador de Antigua y Barbuda Ronaldo Flowers. Es un futbolista internacional de Antigua y Barbuda. Es mediocampista. Nació el 9 de marzo del 2003, tiene 19 años y debutará en el Premundial Sub-20 con Antigua y Barbuda en la selección de la categoría, solamente ha disputado un partido y no ha podido anotar goles, buscará darle los 3 puntos a su selección en un partido que sin duda será difícil. Bueno crack hasta aquí la noticia no olvides suscribirte y regalarme una manito arriba y hasta la próxima. ¡Gracias!